Bienvenidos a esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo de Ilse. Gracias nuevamente por acompañarnos. Quédense aquí los siguientes 30 minutos para ver una selección de entrevistas que realizamos para Claqueta, nuestro segmento de cine en el que platicamos con distintas personalidades del ámbito. ¡Comenzamos! El cine independiente en México es un tema que se presta para abordarlo desde diversos puntos de vista y para ello contamos con la presencia del actor Manuel Balbi, quien nos compartió sus opiniones al respecto en la siguiente entrevista. Amigos, es un gusto darles la bienvenida en esta sección de Horizonte Iberoamericano titulada Claqueta, en la que trataremos de ver el cine desde sus distintos ángulos y qué mejor tema para el estreno de este espacio que hablar de cine independiente. Un cine con características muy específicas en cuanto a su modelo de realización y distribución que enfrenta al de las grandes casas productoras y que en México, por sus presupuestos limitados, ha debido enfocarse en sus personajes y sus historias, dejando de lado los opulentos escenarios y los notorios efectos especiales. Y ya que es ese nuestro tema de hoy, tomaremos como punto de partida una cinta que en su argumento aborda temas como la independencia personal y el logro de metas. Me refiero a la cinta Casi 30, protagonizada por nuestro invitado de hoy. Él es un actor mexicano originario de Guadalajara, Jalisco, que suma ya poco más de 15 años de carrera, la cual la ha realizado de manera independiente, lo que le ha permitido una libertad de acción en cine, teatro y televisión. Muchas gracias a Manuel Balbi por acompañarnos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Manuel, para quien no ha visto la película Casi 30, ¿nos puedes hablar un poco del tema de esta película? Claro que sí. Casi 30 es la historia o trata de la historia de Emilio. Emilio es un joven originario de Sonora que viene a vivir a la Ciudad de México para conseguir una meta, un sueño. Él quiere ser escritor, pero lo que sucede es que la vida lo lleva por otros lados, termina una carrera que no tiene nada que ver, se vuelve economista, tiene un trabajo buenísimo, bien remunerado, un departamento lujosísimo, novias, todo parecería que eso es el éxito, ¿no? Pero en realidad, un buen día él se encuentra con su musa, se enamora, se reencuentra también con sus amigos por un viaje que hace a Sonora, el pretexto es la boda de uno de ellos, y juntos descubren que a sus casi 30 años no han tomado las decisiones correctas sobre el encuentro de su propia felicidad, que es la realización personal, la verdadera realización personal. Prácticamente de eso trata la película, de los sueños y de las metas establecidas, no cumplidas, pero que en algún momento de la vida las puedes retomar. ¿Qué nos puedes decir acerca de la vocación de tu personaje y del resto de los personajes en la película? Creo que Emilio justamente es el único que se aventura a encontrarse a sí mismo y a explorar el mundo fuera de su pequeño mundo para encontrar su vocación. Él sabe, porque tiene un sueño desde chavo y tiene una facultad, una facilidad, un talento, que es escribir y contar historias, pero él no va a saber qué tan bueno es o qué tan lejos va a llegar si no lo sigue haciendo, si no lo desarrolla, porque también puedes tener vocación de lo que sea, pero si no lo desarrollas, si no haces una base o cimentas una base bien sólida, no vas a saber hasta dónde puedes llegar ni qué tanto puedes explotar tu vocación o tu talento. Esa combinación, trabajo y vocación, que se relaciona mucho con el tema de hoy, que es cine independiente. El cine independiente es algo de vocación y de mucho trabajo en México. Y de muchas ganas. Y de muchas ganas. Mucho amor. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Aquí en México, ¿cómo es hacerse independiente y esos temas? Claro que sí. Pues mira, es un poco meterte al tema de la ambigüedad. Porque de alguna manera hacer cine indie o independiente es casi todo lo que estamos haciendo. Pero ese cine indie o independiente tiene más que ver con el amor al arte. Y lamentablemente en este país siento que hubo un falso amor al arte y se metieron en el tema del cine indie. Por la facilidad tal vez, o un recurso inmediato que tenían, un dinerito extra que tenían. Entonces pareciera que cualquiera puede meter un proyecto y decir algo interesante. Yo creo que no. El talento principal para hacer cine independiente es primero un muy buen guión. Y un guión nada rebuscado, un guión que hable de un tema con mucha claridad y que tenga que decir de nuestra cultura, creo yo. ¿Qué te gusta a ti ver en el cine independiente? Lo que me gusta del cine independiente es el tono, el tono con el que abordan las cosas. Está mucho más apegado tal vez a un compromiso, a un realismo, que no tiene nada que ver con este cine comercial. La finalidad de los dos sí es rescatar el cine, sí es tener una reconciliación con el público mexicano, porque más bien el público no está acostumbrado a ir a ver cine mexicano, porque les puede parecer el cine independiente un cine aburrido y el cine comercial un cine bobo, divertido. Y creo que ninguna de las dos partes debe ser, porque puede ser un buen cine comercial con un buen guión, nada más que le llamarán comercial yo creo que por el nivel de actores conocidos que a lo mejor pueda llevar la historia o tal vez la superficialidad con la que se tome un tema. Hablaste que el cine comercial también se caracteriza porque hay actores mediáticos involucrados en esas grandes producciones. Claro. ¿Cuál es la importancia de que actores mediáticos o comerciales se involucren también en el cine independiente? Es muy importante, es muy importante tanto para sus carreras, sobre todo para sus carreras, que es acercarse más a este otro público no comercial, que no solamente los ubiquen haciendo cosas fáciles o frívolas o con impactos en dinero mucho más impresionantes en cuestión televisiva o de series. Creo que evidentemente el cine independiente si los jala, obvio si les funciona un actor o una actriz muy reconocidos, eso va a hacer que el público voltee a ver ese cartel y digan vamos a ver esa película, porque está mi actriz que tanto quiero, mi actor que tanto reconozco y ay que guapo. O sea, sí es una parte muy frívola, pero un poco tramposa, o sea, la puedes utilizar a tu favor. Y lamentablemente, desde hace mucho tiempo distribuir una película independiente tiene que ver mucho con su cast. Es, perdón, pero no conozco a ninguno, aunque sean extraordinarios actores, extraordinarios. Muy bien. Me gusta mucho ese tema que dices, Manuel, de eliminar la división que a veces la misma industria en México genera. Es como tú dices, no hay una estética del cine mexicano, pero también no hay, es la misma industria la que hace más difícil la distribución, la realización, por supuesto. Pero empiezan a surgir algunas opciones para eliminar, para derrumbar estas barreras que son principalmente en la difusión, en la distribución, y es las tecnologías de información, ¿no? Las redes sociales. ¿Qué nos puedes decir al respecto ahorita de eso? De verdad, es muy importante. Ahora, como actor, ya no solamente te toca ir a filmar. Hay que hacer una labor de redes constante, ¿no? Invitando a la gente, subiéndoles cortes, el trailer, un avancito, invitándolos incluso a un día al sed. Es que hay una sed de que nos vean y también de la inversión del dinero de ser recuperada, porque es que hacer cine no es barato. Yo te menciono a las tecnologías de información porque son también un pro, pero también al mismo tiempo una contra, porque tienes más gente, bueno, más accesibilidad para llevarle un proyecto a la gente, pero al mismo tiempo hay tanto, tanto ahí, que es más difícil conseguir la atención del público, ¿no? Entonces, sí es más fácil llegar a la gente, pero también la gente, es más fácil, es más difícil conseguir la atención de la gente. Absolutamente. ¿No? Entonces... Por eso es importante lo que mencionabas, hay sí que reconciliar también a esta parte de los actores que son llamados comerciales, porque también ellos tienen otro manejo de sus propias redes. Y también lo otro es, se está perdiendo el romanticismo bastante por esta sobreinformación. O sea, al final del día tú terminas distribuyendo tu película, bien o mal distribuida, la película dura nada en el cine y termina en plataformas. Y en las plataformas resulta que son un fregadaso, un súper impacto. Y dices, ¡qué padre! Si la están viendo. Pero el cine lo hacemos para que lo vayan a ver al cine. Sí. Tiene otro impacto ver... Las medidas no solamente son por casualidad. Sí. Para nada. Entonces no es igual ese impacto en tu televisión, que cada vez las haces más grandes, ya es tu cine en casa, pero es diferente. Yo apelo más a esta parte romántica y sí creo que se tiene que idear algo, no sé qué, para empezar esta comunión entre independencia y comercialidad, para hacer tu reconciliación con tu público, porque solo tu público, me refiero a nuestro público mexicano, son exactamente ellos los que le van a dar permanencia siempre a nuestros productos. Bueno, y ya para cerrar un poco, Manuel, ¿cómo ves tú el futuro del cine independiente? Porque ese es el tema de hoy en México. ¿Cómo lo ves objetivamente y cómo te gustaría, más bien a ti y a Manuel, que se desarrollara en un futuro del cine independiente en México? Uy, pues ya es como sueño guajiro, ¿no? ¿Cómo veo el cine independiente? Siento que se va a hacer más, mucho, mucho, mucho más, y te van a sorprender los números, porque tú ya haces cine, haces cine y vuelvo a hacerlo entrecomillado, desde tu celular. Hay gente que ya lo ha hecho. Entonces están buscando nuevas formas de hacerlo, nuevas tecnologías, nuevas cámaras, pero sí creo que hay una generación que ya hace una, ¿cómo decirlo? Ya lo traen en los genes, ya sabe utilizar las plataformas y hablar de cine en esas plataformas, ¿no? Yo siempre seguiré pensando que el cine es en el cine, pero bienvenido. Si se trata de hacer una industria y colocarnos y lograr una posición importante, que sí tenemos una posición importante a nivel latinoamericano. Sin embargo, creo que las generaciones que vienen nos van a posicionar más, afortunadamente para el cine independiente, lamentablemente para el cine que recupera inversión en diferentes plataformas. Yo creo que vienen muy fuertes y se valen. El chiste es contar historias, no volverse monotemático y si necesitan un actor siempre estaré con ustedes. Bueno, Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos. Contra el silencio todas las voces es un concepto que encierra distintas actividades, entre ellas un importante festival de documentales y para hablar del tema nos visitó Cristian Calónico, su fundador y director. Veamos qué fue lo que nos dijo en esa ocasión. Contra el silencio todas las voces surge en el año 1999, en un momento en que prácticamente no había festivales en este país. Existía Guadalajara, existía el de Guanajuato y nada más. Y básicamente eran festivales, uno que le daba importancia al cortometraje y otro básicamente a la ficción iberoamericana. Entonces para el documental y para el documental de carácter social prácticamente no había espacios en este país y en América Latina en general. Entonces ante esta necesidad que nosotros vimos que existía, entonces decidimos en el marco del cambio del siglo y del milenio y que había 20 mil festejos alrededor de eso, todos, casi todos con un carácter muy mercantil. Entonces decidimos hacer un propio festejo de los documentalistas abriendo este foro para la difusión del documental de corte social. A partir de que nosotros surgimos, la situación del documental ha cambiado mucho en este país. Ahora hay fondos para la producción de documental, hay varios fondos. Se han abierto muchos espacios, algunos en las cadenas comerciales de cine, algunos en la televisión. Hay muchos festivales ahora, ahora parece que tenemos festivalitis en este país. En el 2000 había dos festivales, ahora hay alrededor de 100 festivales en todo el país y varios de ellos son de documental. Muchos foros, mucha gente ya se interesa por este género, que antes era muy difícil. Entonces creo que de alguna manera pues hemos contribuido a que esta situación para el documental, tanto en producción como en difusión, haya cambiado. Entonces creo que el haber tenido esta iniciativa y que mucha gente ha secundado esta iniciativa a otros festivales, muchos son muy conocidos, entonces creo que en algo nosotros hemos aportado para que esto sucediera. Nosotros convocamos a temáticas muy específicas, a documentales que hablan de problemáticas sociales y estas problemáticas que hemos abarcado a lo largo de todos estos festivales son las siguientes. Movimientos sociales y organización ciudadana, derechos humanos, mujeres, indígenas. En varias ediciones hemos tenido una que se llama Infancia, Juventud y Tercera Edad, que ahora no la convocamos en esta novena edición que ahora estamos a punto de iniciar. Medio Ambiente de Desarrollo Sustentable, Fronteras, Migraciones y Exilios, Vida Cotidiana y Cambio Social, y Arte y Sociedad. Esas son las temáticas que hemos convocado prácticamente en las nueve ediciones que llevamos. Socialmente yo creo que cubre un papel muy importante porque finalmente nos vuelve unos individuos críticos, bueno, en primer lugar conocedores de un montón de problemáticas que no podríamos conocer de otra manera porque en todos los países suceden diferentes cosas o se dan de diferente manera los problemas sociales, o la sociedad se comporta de diferente manera y el documental retrata eso y nos permite conocerlo. En la medida en que lo conocemos, pues nos abre nuestra visión del mundo y en la medida en que abrimos nuestra visión del mundo nos volvemos más críticos ante lo que vemos. Porque si solamente vemos un tipo de cosas, o sea, por ejemplo, si solamente vemos telenovelas, pues nuestro mundo es muy restringido, nuestra visión y nuestra forma de ver los medios audiovisuales es muy restringida, entonces en tanto veamos más cosas diversas, nuestro punto de vista se abre y eso nos vuelve individuos críticos ya de entrada. Por otro lado, creo que el tipo de documentales sociales a los que nosotros convocamos cumplirían una gran función social en el sistema educativo nacional. Los requisitos de participación en nuestro caso, bueno, hay uno básico que es primero que entren dentro de las temáticas a las que nosotros convocamos. Hay cierto tipo de documental que no entra en esas temáticas, entonces, bueno, que entren algunas de las ocho categorías que en este caso estamos convocando para este año o que convocamos y entraron más de 700 documentales, se inscribieron. Otra condición es que sea de un director hispanoamericano o que trate una problemática hispanoamericana. Esa es otra condición, ¿no? Por supuesto que invitamos a los brasileños, invitamos a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, invitamos a los canadienses que producen mucho documental sobre América Latina, en fin, nos llegan, pero a pesar de que son de Canadá, bueno, están subtitulados al español y suceden en América Latina casi todos, ¿no? Esos son los requisitos que tengan una calidad que se pueda ver, que se pueda escuchar y que sea independiente, eso es algo muy importante, porque nuestro encuentro se llama de cine y video documental independiente, pero para nosotros la independencia no tiene que ver mucho con el financiamiento, es más bien la independencia de criterio del realizador, ¿no? Que no sea un documental de encargo, que esté reflejando el punto de vista de una empresa, una institución, un canal, lo que sea. Contra el silencio, todas las voces, es un proyecto de difusión más que un festival. Esa pregunta me gusta porque ahí puedo explicar lo que realmente somos. Nosotros, a diferencia de otros festivales, somos un proyecto de difusión. Por eso lo hacemos cada dos años, por un lado. Por eso conformamos una biblioteca que ahora tiene 4 mil títulos. Y esos trabajos, nosotros hemos creado varias redes de difusión de estos documentales. Una, tenemos una salida al aire en TV UNAM, que ya este mes cumplimos 10 años de salir interrumpidamente cada semana. Hemos pasado alrededor de 900 documentales que difícilmente hubieran tenido una salida en ningún lado, ¿no? Entonces, ahí lleva, ese es un espacio. Otro, hemos formado algo que nosotros le denominamos Red Alternativa de Exhibición de Documentales. Esta red tiene tres formas de funcionar. Una, en centros culturales, donde cada semana los centros que, digamos, pertenecen a esta red, exhiben el mismo documental, cada quien en su día y en su horario, pero todos se exhiben el mismo documental. Esto nos permite hacer una propaganda común, hacemos un cartel único para todos, dejando el espacio para que cada quien ponga en este centro cultural, esta al día, a tal hora, el documental de la semana, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una programación, hacemos los carteles, enviamos a las sedes los documentales, etc. Tenemos varias actividades de reflexión acerca del documental o algún problema que afecta al documental, como puede ser la difusión, la producción, etc. Y tenemos las exhibiciones, ¿sí? A diferencia de otros festivales, nosotros exhibimos prácticamente todo lo que nos llega. Unos documentales en concurso y otros fuera de concurso. Pero bueno, nosotros, si nos llegaron 500 documentales, exhibimos 500 documentales en esa semana del festival. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en las 100 sedes. En esta ocasión, vamos a tener más de 100 sedes en todo el país, ¿no? Más o menos la mitad de esas sedes están en la Ciudad de México y la otra mitad en el resto de estados del país. Entonces, vamos a tener muchas exhibiciones, vamos a tener un encuentro de lo que le hemos denominado circuitos alternativos de exhibición cinematográfica. Iba a ser nacional, pero no pudimos, no logramos los recursos para hacerla nacional. Entonces, vamos a hacerla del Valle de México. Nos llegaron 50 de Argentina, en fin, de Colombia muchos, de Perú también, de Cuba, en fin, de 48 países. Entonces, bueno, va a ser una fiesta de documental con actividades académicas, actividades de discusión y cualquier persona puede acudir, puede consultar la página, todas las actividades en nuestra página, www.contraelsilencio.org. La Matatena es una asociación civil enfocada al cine infantil y es también la organizadora de un festival cinematográfico que ha ido creciendo a lo largo de más de 20 ediciones. Su fundadora y directora, Lisette Cotera, nos concedió la siguiente entrevista al respecto. En Horizonte Iberoamericano, tenemos la presencia de Lisette Cotera. Ella es fundadora y directora de la asociación civil La Matatena. Esta organización es reconocida a nivel nacional e internacional por la promoción cultural cinematográfica enfocada en los niños y por ser impulsora del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños. Ella nos viene a hablar acerca de la edición número 21 de este festival, que se va a realizar en diferentes sedes de la República Mexicana. Lisette, bienvenida, es un placer que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto estar con ustedes en Horizonte Iberoamericano. Pues para poderles platicar y compartirles de qué va a suceder en esta vigésima primera edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños. Perfecto, estamos más que emocionados. Pero antes de empezar a hablar del festival, ¿qué te parece si nos platicas acerca un poco de la asociación? ¿Qué es La Matatena, los propósitos? Por favor. Sí, mira, La Matatena Asociación de Cine para Niños y Nota Niños surge, realmente la semilla de todo el proyecto. Iniciamos con el Festival Internacional de Cine para Niños. La propuesta ha sido, desde sus inicios, poder ofrecer una opción cinematográfica durante las vacaciones de verano. Que niñas y niños tengan la posibilidad de acceder a un cine que no fácilmente llega a México. Realmente el festival otorga muchas herramientas. Es una real opción cinematográfica para que las niñas y los niños puedan reencontrarse en pantalla, tengan esa posibilidad de, con un boleto de cine, transitar y trasladarse a otros países. Ese fue el inicio de este proyecto y cuatro años después fue que se conforma La Matatena y se conforma con la intención de que el proyecto no solamente quedara con una semana de cine, sino qué acciones podíamos generar a lo largo de todo el año, cómo podíamos abonar para que las niñas y los niños promoviéramos una cultura cinematográfica desde la temprana edad y que los niños también transitaran de ser unos espectadores pasivos a ser unos hacedores de sus propios cortometrajes. Entonces, ahí es cuando conformamos a La Matatena, que es quien organiza el festival y quien a su vez también ha diseñado metodologías y talleres para poder promover una cultura cinematográfica con niños desde los seis años hasta los doce, trece años. Ok. Tú siendo fundadora de este proyecto, ¿nos podrías decir desde tu perspectiva cómo ha cambiado el mundo cinematográfico enfocado para los niños desde la creación de La Matatena y el festival? ¿Qué ha logrado también La Matatena? Que los niños transiten de ser espectadores pasivos a hacedores. Actualmente nosotros tenemos un acervo de 166 cortometrajes que han realizado niñas y niñas que ahora muchos de ellos llegaron de siete, ocho años y ahora son jóvenes que incluso ya se están insertando a nivel laboral en desarrollándose, pero la realidad, algunos de ellos incluso trabajando para la industria cinematográfica. Y yo lo que sí te puedo comentar es que me es muy grato confirmar cada año que el festival es un foro que ha tenido una continuidad y que ya tiene un público y que nosotros lo que queremos es que más niñas y niños lo conozcan y más niños y niños tengan acceso a este tipo de producciones. Aparte del festival, ¿hay algún momento en el que se pueda ver las proyecciones que realizan los niños? Sí, mira, en el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños que se lleva a cabo cada año en la primera o segunda semana de agosto, en el festival lo que hacemos es exhibir cine hecho por profesionales dirigido para la población infantil. El que un grupo de niñas y niños vean previamente a todo el público estos materiales están ahorita calificando en la Cineteca Nacional y les abre sus puertas, están haciendo un trabajo en equipo, están representando a las niñas y a los niños de México. Entonces, bueno, pues ellos tienen que ver los materiales que están en competencia y el día de la ceremonia clausura el jurado infantil da a conocer qué materiales les otorgó los premios que otorgan. Es un premio simbólico, pero que para los directores que hacen cine para niños es muy valioso. ¿Por qué? Porque la decisión y la elección viene por parte de ellos. ¿Cuáles son los lineamientos generales en el cine actual dirigidos a la niñez? En términos de contenido, a mí me parece que, y eso es un gran ejemplo que otorga el festival, el material que se exhibe tiene un gran contenido en términos de valores que se transmiten y tiene una gran realización. Entonces, me parece que los materiales que se exhiben dentro del festival parten de las emociones y de las sensaciones de las niñas y niños. Eso es importantísimo. Ya tocamos un poco acerca de la fundación de la Matatena, cómo surgió, pero ¿qué le ofrece este proyecto a los niños y niñas, a esta asociación? Yo siento que la Matatena ha sido un espacio en el que muchas generaciones de niñas y niños han transitado en nuestros talleres. La Matatena, eso es lo que ha hecho, ¿no? Formar públicos, formar una cultura cinematográfica desde la temprana edad. El festival ha hecho un esfuerzo enorme por traer una gran cantidad de materiales cinematográficos. ¿Qué es también lo que otorga la Matatena? Bueno, ha permitido que muchas niñas y niños exploren el realizar un cortometraje de animación en plastilina o con otra técnica en colectivo. Podemos lograr hacer una historia y esa historia, llevarla a la pantalla y que esa historia transmita mensajes y que ellos tengan incluso la oportunidad de conocer cuáles son las reacciones de su público y qué es lo que el público opina. Al final te llegan a sorprender. Y entrando de lleno a lo que es el festival, ¿cuál es la dinámica que se hace para realizar la agenda de actividades? Lanzamos una convocatoria por lo regular en enero. Llegan los materiales. Este año tuvimos 285 materiales de 45 países. Y luego viene un proceso de selección porque de ahí tenemos que revisar y tenemos 88 materiales de 25 países que son los que conforman esta edición. Pueden acceder a la página de la Matatena. La Matatena es www.lamatatena.org. Nos pueden llamar, con todo gusto ampliamos la información al 50334681 y al 50334682. O también nos pueden contactar vía nuestras redes sociales que es Diagonal, el Facebook que es Diagonal, Asociación La Matatena y el Twitter es arroba la matatena hace. Felicidades. ¿Algo más que quiera agregar aquí a Horizonte? Nuevamente, gracias a Lice por la difusión del festival porque creo que es importante. Ustedes son una parte muy importante para que otras personas se enteren que existimos y que hay este proyecto que va dirigido a niños en materia de cine en nuestro país. Y por algo van por la edición número 21. Muchísimas felicidades, muchas gracias por aceptar la invitación. Horizonte Iberoamericano siempre va a estar aquí, abierto el micrófono para cuando quiera comentar. Les hablo Gerardo Bernal y muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su compañía. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros vía las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos envíen un correo a horizonteiberamericano.ilse.edu.mx. Sus opiniones, comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Y recuerden que los esperamos en el siguiente programa. Se despide usted, Cintia Arbizu. Y Emanuel Cacho. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!